En favor de la conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, te presentamos los ejes clave de comunicación para accesar de forma eficaz al complejo aeroportuario. Se cuenta con dos accesos a la terminal de pasajeros de la IFA. El primero es el acceso principal, localizado en el nuevo distribuidor vial donde convergen las rutas del circuito exterior mexiquense. Por lo tanto, si vienes del suroriente de la Ciudad de México o Texcoco, desde Toluca, pasando por la parte nororiente del Valle de México, como Naucalpan, Tlanepantla y Cuautitlán-Izcali, o desde Querétaro tomando el circuito exterior mexiquense a la altura de Huehuetoca, llegarás al distribuidor vial que te permitirá entrar directamente a la terminal de pasajeros. El segundo es el acceso a la terminal de carga, ubicado sobre la carretera federal México-Pachuca. En este sentido, si provienes de la Ciudad de México por la autopista de Pachuca o de Puebla por el Arco Norte, deberás tomar la salida camino a San Jerónimo para conectar con la carretera federal México-Pachuca, donde inmediatamente encontrarás el acceso a la vialidad perimetral de la IFA. Sigue por ese camino hasta llegar a la Glorieta Felipe Ángeles que te conducirá a la terminal de pasajeros. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal!